A fondo, ¿viste? Con la moto Y caro todo, hola Ah Y mal cuando los encaré para darle con la lancha Si me echaron tanto los huevos, me los querían matar Bruno Caliente toma número uno Después lo seguimos filmando Un día lindo, boludo y bien, carado de ruido Y viste una moto, poné la 3 gama Y si te caes, raspate hasta la bolsa Yo viste una foto, pon la 3 gama y raspate Pro pero A lo bote